The music from the company Porque siento una attraction girl I like how you dress, you look fresh Dile que te vi, no puedo borrarte La cordura siento, voy a perder No puedo soltarme de ese body Ojalá sigamos, que nunca pare Un poco caliente y un poco naughty De esta noche nunca olvidaré No puedo soltarme de ese body Ojalá sigamos, que nunca pare Y si la luna viene, que se apague Yo no paro de gritarle Yeah, oh, nada me quita tu amor 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 Oh, yeah Cuando te miro me provoca un deseo Que lo hagamos bailando lento y que no pare Yeah, yo te siento en mi party Yeah, no quiero desconectarme de este viaje Tú me tienes en un trance, no me sueltes Ya me pegó la suerte Ya me pegó la suerte Tú me lo das tan fuerte You know, you know, you know, you know, you know No puedo soltarme de ese body Ojalá sigamos, que nunca pare Y si la luna viene, que se apague Yo no paro de gritarle Yeah, yeah, oh, nada me quita tu amor Yeah, yeah, oh, nada me quita tu amor Yeah, oh, nada me quita tu amor Yeah, oh, nada me quita tu amor My queen como tú no hay Tú pa' ti, tú pa' mí, only good vibe Eso es lo que hay My queen como tú no hay Tú pa' ti, tú pa' mí, only good vibe Eso es lo que hay Porque siento en mi trance, girl I like how you dress, you look fresh Dile que te vi, no puedo borrarte La cordura siento, voy a perder No puedo soltarme de ese party Ojalá sigamos, que nunca pare Un poco caliente y un poco naughty De esta noche nunca olvidaré No puedo soltarme de ese party Ojalá sigamos, que nunca pare Y si en la luna viene que se apague Yo no paro de gritarle Eh, eh, oh, nada me quita tu amor Yeah, eh, oh, nada me quita tu amor Yeah, oh, nada me quita tu amor Eh, oh, nada me quita tu amor Only good vibes, baby, only good vibes Woo Domino's ain't baby, girl Give me the vote Mama Woo The music company The music company The music company The music company Gracias.